la mayoría de la electricidad la aprendí trabajando pero como me gusta mucho la electricidad decidí ir a la escuela voy a poner una línea de 240 pero sólo va a ser servible para lo que vamos a hacer entonces aquí tengo el breaker o la pastilla como le dicen y la voy a poner aquí pero no tengo espacio entonces tuve que comprar esta para eliminar estos espacios la eliminó y la voy a poner aquí les voy a comentar cómo fue mi experiencia entrando a la escuela sin saber inglés estaban las clases de inglés y una persona me dijo que daban clases de electricidad le dije dónde queda esa escuela para ir me dijo te lo digo mañana pero el siguiente día ni el otro ni el otro ni la otra semana no llegó en la escuela unos días después también dejó las clases de inglés hasta que pasaron tres años y volví a ir a otra escuela después de unos meses el director de la escuela nos dice que pasemos a ver las otras clases me sorprendió que en la escuela donde iba había clases de soldadura de electricidad de masaje y de otras cosas me interesó mucho y ese mismo instante fui a aplicar me dijeron que tenía que pasar el examen de matemáticas pero también el de inglés porque las clases eran sólo en inglés hice el examen y de milagro lo pasé el siguiente día empecé a agarrar las clases de electricidad pero les voy a comentar cómo me iba en el trabajo cuando hacía los trabajos sólo lo hacía porque me ordenaban hacerlo cuando había que correr una ploga simplemente la hacía cuando teníamos que ponerle cables nuevo a una casa lo hacía pero la realidad que no tenía idea lo que estaba haciendo hasta que fui a la escuela y allí entendí la parte teórica los apagadores de tres vías o los trigo y que le llaman lo podía hacer en el trabajo el problema que no sabía cómo funcionaba sólo cambiaba los cables hasta que funcionaba una vez que fui a la escuela lo entendí todo pero no me voy a llevar todo el crédito porque tuve dos amigos que me ayudaron como no sabía tanto hablar inglés y ahora tampoco pero ellos me enseñaron en el primer trimestre no entendí nada allí fueron donde mis amigos me ayudaron en el segundo trimestre ya le estaba entendiendo al profesor en el tercer trimestre ya sabía lo que el profesor decía también en esa época decidí estudiar la high school o la secundaria como dicen me dijeron si quería estudiar y que así se llama es como el diploma de high school cuando terminamos de estudiar a los 18 años pero esa era la versión para adultos llegaron con el profesor y le preguntaron cómo estaban mis grados o mis calificaciones el profesor le comentó que yo era uno de los que más había y de seguro ya saben la razón porque yo hacía electricidad afuera casi casi era lo que hacía a diario algunos me van a preguntar y en ese tiempo también trabajabas claro que sí en esa época trabajaba en una compañía y el patrón me dejaba salir una hora pero esa hora no me lo descontaba era lo bueno a la compañía le convenía porque en esa época estábamos haciendo restaurantes y yo hacía la electricidad lo último que les quiero decir es de que después de la escuela todo fue diferente fui a hacer proyectos donde no todos sabían lo que estaban haciendo la otra vez estaban vendiendo una casa el dueño contrató un electricista para cambiar todos los apagadores pero este no sabía lo que estaba haciendo y empezó a cambiar todo sin saber que habían de tres vías hasta four way o las cuatro vías que le dicen les voy a comentar lo que sentí en ese momento una gran satisfacción porque si podía resolver esos problemas pero también tengo una gran satisfacción que todo lo que necesito la tengo a la mano como en este caso hacer un 240 para la soldadura